Vamos a hablar con Sofía Mayor, que ella está ahora representando a la primera de hockey, justamente de regatas, que salió campeón, que le ganó a Sarmiento. Así que le vamos a dar la bienvenida a nuestra gran invitada, para que podamos conocer, por supuesto, todo sobre regatas y sobre este final de ciclo que ha dejado coronado al hockey. ¿Cómo está, Sofía? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Contanos, bueno, cómo fue toda esta última etapa. Ustedes le ganaron, si no me equivoco, a Curne la semi y llegaron a la final, que le ganaron a Sarmiento, ¿puede ser? Sí, sí, así es. Con primera y su 21 también le ganamos a Curne en la semifinal. Partidos duros. Si bien fue un gol de inicio, al principio nos costó mantenerlo, pero con el equipo lo sacamos adelante y llegamos a la final. Vi campeonas, ¿no es cierto? Ustedes salieron campeonas el año pasado también. Bien, así es. Bien. Mire usted. Bueno, a ver, yo tengo unas cuantas preguntas para hacerle, Sofía, pero vamos a empezar de a uno. Primero y principal, ¿quiénes conforman el cuerpo técnico de hockey, de regata hockey? En primera damas, Jonathan, que es nuestro entrenador, y Rodrigo Morel, que es nuestro preparador físico. Y en su 21, Martín Rodríguez, nuestro entrenador, y también Rodrigo Morel, nuestro preparador físico. Preparador físico. ¿Y fueron el mismo cuerpo técnico el año pasado y este? No, en realidad Jonathan empezó este año con primera, terminamos de jugar la liga en abril con Martín, que es el entrenador del 21, y lo cambiamos por Jonathan, hubo un cambio ahí, que fue complicado y difícil al principio, pero tuvimos un buen año y nada, agradecida. Claro. Yo decía, preguntaba, ¿quiénes conforman el cuerpo técnico? Porque lógicamente hay que sostener un bicampeonato. O sea, ya de por sí debe ser muy, no digo estresante, porque el deporte nunca va a ser estresante, pero sí tener que estar concentrados durante todos los partidos, llevar adelante una estrategia, una táctica. En ese sentido, Sofía, ¿cómo trabaja Regata? ¿Cómo preparan un partido, digamos, la previa, ese día que se va acercando el partido? ¿Cómo trabajan ustedes? Bueno, nosotros entrenamos tres veces por semana. Un día específicamente hacemos físico, y los otros dos es más físico-técnico y, bueno, todo lo que sea táctico. Pero, nada, cuando vienen los partidos difíciles o más complicados o se acercan los play-offs, trabajamos más los entrenamientos enfocados al rival, como lo hicimos ahora, específicamente cómo trabaja el otro equipo y tratamos de adaptarnos y tenemos que cambiar algo, lo hacemos. Y nada, pero siempre manteniendo nuestro juego y nuestra personalidad como equipo. Recién hablabas de lo físico, lo técnico. ¿Vieron que en algún momento del campeonato se les podía llegar a escapar esto? Sí. ¿Lo sintieron así, digo? Sí, sí, sí. Como equipo sí. En primera hubo muchos partidos, una seguidilla en la que tuvimos muchos empates y eso fue lo que nos hizo quedar terceras en la tabla, porque los empates nos sumaban solamente un punto y, nada, en ese momento se nos vino como la presión de no podemos perder, tenemos que mantener, no podemos quedar afuera. Entonces, como que estuvo la sensación esa de que podíamos llegar a que se nos escape. ¿Cómo lo resolvieron? Y fue, más que nada, más compromiso con el equipo, con constancia en los entrenamientos, porque esa fue una dificultad que tuvimos durante el año. Y nada, básicamente el cumplimiento y la unión en equipo. Sabíamos que servía mucho el hecho de juntarnos fuera de la cancha como equipo, hacer cenas aparte, porque solamente en el entrenamiento no es lo mismo, digamos. Entonces, eso después en la cancha medio que se transmite y entonces sabíamos que esa era una fortaleza nuestra, que la estábamos perdiendo quizás y nada, la supimos remar y llegamos a donde está. Qué importante eso de sacar el entrenamiento y llevarlo a otro lado. Sofi, vos sos la referente, ¿puede ser? ¿Vos sos la capitana del equipo o no? Sí, sí, sí. Bien, y habla mucho de vos también eso. Vos sos la que tenés también por ahí esas ideas de, che, bueno, vamos a comer un asado, vamos a tomar algo, vamos a juntarnos, a tomar unos teres, vamos a charlar, digamos, o es más grupal la cosa. Y es más grupal en realidad. Yo me dieron este puesto en realidad hace un par de meses nada más. Pero no, sí, la cosa esta de hacer reuniones, es más de todas. Están las chicas más grandes que, bueno, tienen mucha más experiencia y saben cómo manejar esos temas mejor que yo. Entonces, medio que se encargan ellas. Yo, medio que estoy aprendiendo todavía. Entonces, bueno, que me intento sumar a eso. Pero en realidad es más cosa del equipo. Es difícil, digo yo, que también juegue al hockey y es difícil integrar al grupo entero de hacer cosas. Es mucha la tarea de las más grandes. Yo tenía una amiga que era la más grande, que jugaba desde muy chica, que era la que básicamente siempre hay una líder en el grupo que trata de unir las, ¿no? Che, Maite, ya tal. Che, Maite, ya se llama tal. Ayúdenla, Maite, en esto. Potencialan esto. O sea, que es el grupo y el acompañamiento es primordial para este tipo de campeonatos, sobre todo cuando ya están en la etapa final y cuando ya fueron campeonas. Que vos decís, bueno, como dice ella, no podemos perder. Está buenísima esa mentalidad. Y bueno, Regata siempre supo ser el líder. Yo siempre que fui de Cune tengo que admitirlo porque realmente los tres grandes equipos, entre comillas, de acá de Resistencia y del Chaco son Curnes, Regatas y Cune. Claro, claro. Recién le hablabas, por ejemplo, de que hay chicas que son mayores que vos y vos sos la capitana. ¿Cómo te llevas con eso? Porque debe ser también como, no sé, digo, a una persona mayor decirle por ahí las tácticas o bueno, vamos a jugar de esta manera o no sé, ¿cómo lo manejas? Sí, bueno, ese rol... Perdón, perdón, perdón. Están llamando, le dijo persona mayor a unas integrantes de Regata. No, bueno, bueno, pará, se entiende. Mayor que ella, mayor que ella. Ah, 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 listo, listo, listo. Bueno, ahora sí. Claro, pará, no te ofendas, Omar, tranquilo. Sí, bueno, a mí me cuesta mucho, digamos, eso de decirle qué hacer a las más grandes o, pero bueno, siento que ese no es tanto mi rol como capitana, sino que yo intento acompañarlas a ellas y cuando ellas sienten que falta algo o por ahí me lo hacen saber y bueno, yo ayudo en eso. Pero en la cancha, dentro de la cancha, es diferente yo como capitana a que si es una de las chicas más grandes, porque tienen más esa autoridad, creo yo. Entonces, a mí como que también soy un poco tímida en ese sentido, entonces me cuesta el hecho de retarla o eso. Claro. Sofi, ¿quién te dio el puesto? ¿Cómo se dio eso? ¿Te lo dio el entrenador? ¿Te lo dieron tus compañeras? Un día te llamaron y te dijeron, bueno, Sofi, vas a ser la capitana a partir de hoy. ¿Cómo fue? ¿Y quién te lo dio? Sinceramente no sé mucho. Yo en un partido, en el momento de hacer el sorteo de las capitanas, me dijeron, Sofi, andá, y yo, shockeada, no sabía ni cómo tomarlo, pero fui capitana en otras categorías, pero me sorprendió mucho que haya sido en una primera. Oyo, siempre con la mejor y me encantó. Y nada, es una responsabilidad muy linda. Sí, me imagino, me imagino, aparte de representar también. Claro. ¿Hace cuánto que sos de regata, digamos? Y jugás también hace cuántos años. Yo empecé hockey a los cuatro años ahí en el club. En regatas, o sea, tenés toda una vida. Yo voy a ser muy insolente. Hoy arrancaste a los cuatro. ¿Hace cuánto que venís practicando el hockey? Ah, claro, mirá cómo te da vuelta lo pronto. Está bien, me gusta ese camuflaje ahí. Y yo empecé a los cuatro. Sí. La tarde es complicando para mí. No, no, no. No, cuando yo estuve en el SU-16, que tuve como que un rol de mantener mucho el equipo porque éramos muy pocas en la categoría. Teníamos mucho refuerzo y por ahí las que cumplían eran pocas. Entonces ahí fue como que un clic de, bueno, a llevar el equipo al hombro y ahí me puse mal las pilas. Y fue como que algo más en serio. Incluso con la pandemia eso se me fue un poco. Pero nada, lo recuperé al toque cuando arrancamos de la ansiedad que tenía de volver, se volvió positivo. ¿Cómo fue la final? Porque yo la presencié ese día y vi que, bueno, ustedes arrancaron un 2 a 0 ya firmes. Pero como me pasa en el fútbol, en todos lados, el 2 a 0 es engañoso. Sí. Porque te relajas y después te pueden comer vivo. ¿Cómo les llevaron después de ese 2 a 0? Sabiendo que después encima descontaron en Sarmiento. Claro. Sí, eso es algo que nos pasó en todo el año. Arrancábamos ganando y nos terminaban empatando al final. Entonces fue algo que, como un objetivo que nos pusimos antes del partido, incluso si llegamos a hacer tales goles, tratamos de mantenerlos tranquilas porque solíamos alterarnos mucho al final que nos terminaban jugando en contra. Entonces, nada, sí nos costó después del 2 a 0 en el entretiempo ya. Ya se nos notaba un poco agitadas, ya muy desesperadas. Y, bueno, el cuerpo técnico lo que hizo fue calmarnos, pero con conciencia de no es relajarse, es calmarse. Claro. Pero, nada, empezó el tercer cuarto y capaz ese calmarse fue más relajarse y, bueno, nos pudieron descontar ellas. Bien. ¿Y cómo fue esa final con Sarmiento? ¿Cómo venía Sarmiento también jugando, digo? Ellas clasificaron cuartas en la tabla. O sea, terminaron jugando la final, el tercer y el cuarto. Nada, un equipo muy bueno. Muchos jugadores seleccionados. Nada, tienen un juego más vertical, diría yo. Algo que nosotras no estamos acostumbradas. Entonces, era como que atajarnos a ese juego. Que cómo hacemos si esta tal jugadora pega, si esta hace un flick, si... Entonces, capaz por ahí era más armarnos y esperar a que salir a buscarlas, salir a presionar un montón. Era más esperarlas o forzar el error de ellas. Bien. Sophie, yo voy a ser más directa con la pregunta que Omar, la camufla, te voy a preguntar. ¿Cuántos años tenés vos? Dieciocho. Dieciocho. Bueno. Joven, recontra, jovencita. Yo tengo una amiga también que está jugando ahí en la primera, que es Juli Núñez. Y ella es más chica. Ella debe tener... No, veinte, veintiuno. No, ella tiene diecinueve. Diecinueve. Bueno, son muy chicas para estar en la primera. Y considero que tienen un gran potencial, tanto ella como vos. Porque antes a la primera realmente llegaban a chicas de 21, 22 en adelante, siendo joven, te digo. Y hoy se nota mucho el trabajo, o ves vos, que miran para abajo la parte juvenil, digamos, de las chicas de la sub-20, de la sub-21, como para subirlas a la primera. O sea, ¿crees que es importante mirar a las juveniles, digamos? Sí. La realidad es que en 2021, luego de ese año, muchas jugadoras se fueron. Y ahí es cuando se empezó a mirar abajo, digamos. Y, bueno, sí, nunca está de más agregar jugadoras y que experimenten lo que es. Yo debuté con 15 años. ¿En primera? Sí. Y, nada, a mí me encanta compartir porque tengo a mí a más chicas, incluso, que están jugando conmigo ahí y me encanta. Pero, nada, la idea es como que estas jugadoras sigan y persistan. Entonces, las más chicas tienen su proceso completo. Porque tampoco es sacarla a todo el equipo del 16 para que pueda jugar una primera. Es como que, capaz parece como que se está salteando un paso importante, que es primero pasar por un sub-21, que es algo que yo el año pasado me perdí, jugar una final con ellas porque tenía que jugar con mi categoría, que era el sub-16, y primera. Entonces, la categoría del medio no la hice. Claro, claro. Y, a ver, Sophie, te pregunto. ¿Viene de familia esto del hockey? ¿Lo tienen arraigado? En realidad, no. Nadie de mi familia hace hockey. Empezamos nosotras con mis hermanas, porque tengo dos hermanas que también juegan. Ahí están Valentina y Nayara. Nayara es la capitana del sub-21. Jugando en el garage con escobas y pelotitas de plástico, así arrancamos. Mis papás dijeron, nada, esto tienen que empezar el hockey. Claro. O sea, que tu hermana también es capitana en la otra división. Así es. Ya viene el rol y el líder. Bueno, y ahí paso. Por algún lado tengo que encontrar la beta. ¿Su papá, su mamá, se destacan por ser líderes en algún lugar? No, mis papás no realizan deportes. Bueno, mi papá tiene esa personalidad que las tres adquirimos. Capaz un poco de líderes. O de asumir responsabilidades. Vamos a seguir indagando. ¿De qué signos son, Sofía? Vamos a seguir indagando. Claro. A ver, es realmente, ya la familia no viene del palo del hockey, justamente, ¿no? Vayan comillado. No viene del palo del hockey. Y sin embargo, Sofía, tu hermana, ¿me dijiste qué se llama tu hermana? Nayara. Nayara, o sea, las dos capitanas en distintas divisiones. Lógicamente que, de algún lado, ese liderazgo nace. Y la verdad es que el líder realmente no solamente tiene que ser un crack. Por algo, muchas veces nosotros destacamos el rol que tiene Messi ahora. Porque cuando era crack pero no era líder, nosotros reclamábamos eso. Porque es como que lo tenemos reasumido que el crack tiene que ser líder. Y a veces no se dan las dos cosas. Y sin embargo, vos con 18 años que estés liderando la primera de un club tan importante como regatas, ya de por sí, liderando la primera. No importa de qué club, ya es realmente todo una responsabilidad. Y también debe ser un orgullo para la familia, Sofía, me imagino. Sí. A mí misma también me orgullo demasiado. Más sabiendo que algo que yo no esperaba. Y nada, que mi equipo confíe en eso y que mis papás y mi familia también me emociona mucho. Claro. Vos con 18 años, y capaz que es una pregunta que por ahí no las hacemos todo y no las queremos responder. ¿Cómo ves, de acá a 5 años, ponele, dentro del deporte? ¿O qué esperas, mejor dicho? No, no, ¿cómo te ves? ¿Qué esperas? Y yo espero que el equipo siga en lo más alto e incluso mejor. ¿Te ves en regatas? Sí, siempre. Siempre, siempre. Obvio, me gustaría ir a jugar afuera en algún momento de mi vida. Pero no, siempre dejar a regatas en lo más alto. Porque siempre fue su historia así y ojalá se pueda mantener. Que las más chicas persistan y sigan. Ojalá las niñitas que yo veo ahora las vea el día de mañana grandes y jugando conmigo. Nada, ojalá se mantenga ese concepto de familia que tiene mucho el club. Que nos une mucho. Y nada, el amor por el club. Miramos cómo Enzo le pregunta a ella, ¿qué esperas vos del futuro? Y ella habla del club. O sea, ella habla de que espero que el grupo siga, que las chicas sigan. O sea, ¿cómo no puede salirse del club? Sofi, un poco ligado a esa pregunta de Enzo, ¿qué tiene regatas como club que no tienen los demás clubes? Que vos me puedas decir, regatas es, como me dijiste recién, familia, amor, amistad, unión. ¿Qué crees vos que tiene regatas que no tienen los demás clubes? Yo creo que, bueno, remarco lo de la amistad. Es algo que nos va a quedar por toda la vida. Incluso tengo amigas que no van a jugar más. Incluso vamos a seguir siendo amigas. Tranqui, tranqui. Qué lindo. Qué linda esa emoción. La verdad. Eso es regata. Ahí me respondiste con ese tanto, con esa emoción. Ahí le vamos a pedir a la producción que nos traiga un poquito de agua. Bueno, pero, a ver, realmente, el deporte es esto. El deporte, la familia, el sentido de pertenencia. Exactamente. Eso es lo más importante. Porque vos destacabas, ¿no? Decías, Enzo le preguntó, bueno, ¿vos qué esperás? Y automáticamente le salió regatas. O sea, es el club por encima. Claro. Viste, cuando te dicen, bueno, pasan los dirigentes, pasan los jugadores, pero el club sigue quedando. Bueno, sin dudas, regatas, más allá de ser una institución ceñera aquí en Resistencia, tiene que ver con esto. Exactamente. Tiene que ver con el sentido de pertenencia que logran en el hockey, que logran en todas las actividades. Exactamente. Y realmente eso no se consigue a la vuelta de la esquina. No se consigue en un kiosco, no se consigue viendo ser a otros jugadores, viendo ser a otros dirigentes. Eso se consigue desde adentro. Y fíjense ustedes que Sofía Mayor, capitana del club regatas de hockey, de la primera, que debutó a los 15 años, que en tres años ya es capitana y que no viene de familia del hockey. O sea, eso, disculpame, Sofía, pero eso, vos sos la fiel exponente de lo que genera regata. Y está bien que las emociones salgan porque si no, contener las emociones no nos hace bien a nadie. Sí, y aparte eso que dice ella de, se quebró cuando habló de las amigas, no van a jugar más, pero la amistad sigue intacta. Nos vamos a seguir juntando las chicas de hockey, aunque no podemos al hockey, van a ser siempre las chicas de hockey. Y el amor por el club va a estar igual y los partidos lo van a ir a ver igual, desde el lote de otro lado, pero apoyando y estando siempre. Aparte también es parte de la alegría, creo yo, el hecho de la emoción y de quebrarse. Así que me parece que está bien también por ese lado porque al principio yo me imagino en ese momento, bueno, las vi ahí en la cancha todas festejando y eufóricas obviamente, pero también está la otra parte en la que empezás a recordar todo lo que pasó para que llegue este momento. Sí, vos sabés que yo iba por ese lado, Enzo. Claro, entonces también está bueno el hecho de soltar, de desahogarse. Yo no quería seguir pinchándola en el buen sentido de la palabra, digo, pero ¿qué fue lo peor que vos decís, Sofía? Bueno, la verdad que como equipo salimos de esta que puede ser un resultado adverso, puede ser el mal momento de alguna compañera, de alguna amiga, siempre dentro del hockey. ¿Cuál fue el que recordás? Y nada, yo recuerdo esa seguilla de partidos empatados en las que generaron eso porque había falta de cumplimiento y demás cosas que era justamente porque cada una tenía sus temas personales que, bueno, llevaron a que no puedan rendir o no puedan llegar a cumplir con todas, digamos, en el equipo. Pero nada, eso se comunicó, lo hablamos entre todas, la unión sigue, la unión siempre siguió y nos apoyamos en eso y bueno, así salimos adelante. Aparte también hay que tener en cuenta, chicos, que estamos hablando de chicas entre 17, si no me equivoco, a 16, que están en la secundaria, esa que está terminando y después tenés chicas que están en la facultad, o sea, tienen también su vida aparte. Lógico. Y que claro, creo que no están en ningún momento en la casa, entonces como que no tienen un momento de relajación como para sentarse y parar la pelota un ratito. Sí, eso como dijiste, todas tienen su trabajo aparte, muchas. Ah, hasta trabajo, imagínate. Sí, sí. Es la razón por la que entrenamos hasta tan tarde. Entrenamos de primera entrena de 8 y media hasta las 11 de la noche y por ahí si necesariamente nos quedamos más. Nada, y es difícil al otro día tener que llegar a tu casa a las 12 y media, cenar, bañarte, al otro día venderte a las 6, es complicado. Sí, claro. Y Sofi, vos que estabas terminando el secundario, ¿tenés pensado estudiar algo? Psicología. Psicología. Qué lindo. Vos sabés que cuando te escucho hablar te veo como futura entrenadora quizás. No sé por qué. Te escogí o en alguna parte algún rol del club, porque hablas tanto de las chicas, de las formativas, de... Hablas ya con un vocabulario que me da entender o me da alusión a que algún día podrías llegar a ser... ¿Te gustaría estar en alguna parte del club? Sí, este año lo estuve pensando. Me encantaría el año en que viene colaborar con las más chiquitas, empezar como ayudante o algo. Nada, para ver cómo es. Y nada, después veo... Acordate, a ver, no sé si lo sabés, pero la psicología está teniendo un rol muy importante en el deporte hace muchos años, hace 10 años si no me equivoco más o menos. Y la verdad que no está mal el hecho de que sigas por ese camino, porque muchas veces claramente perjudica la mente al deportista y mucho más en qué dirán, ¿no? Así es. Es una razón por la que a mí me gusta la carrera y la elegí. Me encantaría enfocarme en lo deportivo. Nada, siento que la salud mental es muy importante. Cómo juega en la cabeza de un deportista, la frustración, el enojo, cuánta depresión deportiva hay, soledad. Nada, todo eso me interesa y me encantaría poder colaborar en un futuro. Sofí, Valentina Raposo tiene 18 años, ella es leona salteña y también está estudiando en psicología y debutó con 18 en la selección argentina. Estuvimos hablando con ella hace unos días. Un caso muy parecido al tuyo. ¿Soñás con que te llame alguna vez el seleccionado argentino? Me encantaría. O sea, te irías, te llaman y te vas, no hay ni una duda. Sí, sí, sí. Y es que sí, realmente es el sueño de toda niña ser una leona, ser llamada por los técnicos. Y aparte el seleccionado, que bueno, fíjate, Valentina también debutó con 18 años, está en psicología. O sea, que son casos muy similares al tuyo. Perdón, ¿Valentina Frías es de regatas también? Sí, salió de regatas. Salió de regatas también, ¿no? Porque, bueno, lo nombro porque es también una leoncita en este caso, arquera de... Bueno, y ahora nuestro productor nos tira ahí una pregunta que te lo vamos a transmitir, está en el graf. ¿Qué pasaría si te llaman de algún club de Buenos Aires para el año que viene? Choca, choca con lo que dijo hace un ratito. Lo estuve pensando, lo estuve pensando, dijo, el año que viene colaborar con las divisiones inferiores. Hablando mucho de regatas, regatas, pero se llama... ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría ahí? A mí siempre me encantó la idea. Es más, lo estuve considerándose a principio de año. Pero, nada, tema de facultativos y esas cosas no sucedió. Pero, nada, ojalá en algún momento me gustaría irme. Qué lindo. Es que sí. Qué lindo. Encima, y usted de Buenos Aires, que es una ciudad enorme, que... No, claro, aparte también, a ver, lamentablemente, como todo en nuestra Argentina, está centrado en Buenos Aires. Claro. Entonces, también, nosotros nos sentimos orgullosos. Fíjate vos, Raposo, nos sentimos orgullosos. Y eso que somos parte del Norte Grande, que esté en La Leona, en Las Leonas, digo. Así que, lógicamente, el orgullo de la provincia va a ser también tener a alguien, a una chaqueña jugando en algún club de Buenos Aires. Lógicamente, siempre es un orgullo. Bueno, Sofí, claro, si tiene razón, nuestro productor dice que Chaco nunca tuvo una Leona. Acá hay una. ¿Quién te dice que no le estemos haciendo la entrevista a alguien que... ¿En unos años? Que dará para el archivo. Que dará para el archivo. Que dará para el archivo. Claro, claro. Sofí, perdón, ¿querías decir algo más? No, 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 sigue usted. Bueno, como para ir cerrando, ¿qué nos podés decir o cómo podés invitar, mirando a cámara, a las chicas, a las jovencitas que quieran sumarse al club? Que vos siempre decís que por ahí hay chicas que se van, que ya porque se tienen que ir, porque son grandes, porque no pueden más. Tanto desde los infantiles, los juveniles, la SU-21 y a la primera, por supuesto, que quien quiere sumarse al club y vos decís, bueno, estoy queriendo hacer hockey, ¿a dónde voy? ¿A qué club voy? Estoy entre regatas, curnes, sarmiento. ¿Por qué elegir regatas? ¿A qué hora entrenan? Y toda la información que puedas brindar para que se sumen al club, por supuesto. Bueno, el SU-21 y primera entrenan los martes, miércoles y viernes, los martes de 9 a 10 y los miércoles y viernes de 7 y media a 9 y media al SU-21 y de 9 y media a 11, primera. Las más chiquitas entrenan los martes y jueves, si no me confundo. Son muchas nenas que entrenan en la sede del club y a partir del sub-12 entrenan en la isla Villa Río Negro. Es un club muy lindo. La sede, más allá de sus instalaciones, que son hermosas, es un club muy unido. Hacen muchos encuentros, están bastante activos. Los profesores son, algunas ayudantes son jugadoras, otros tienen conocimiento. Así que de ayudar y de estar, siempre van a estar. Es algo que destaco del club, que más allá de lo técnico y dentro de la cancha, afuera de la cancha siempre están. Nada, que es muy hermoso. Hacen amistades muy lindas y es algo que vas a tener para toda la vida. Bueno, y para cerrar, la última. Agradecimientos. ¿A quién le agradeces todo esto que te está pasando, Sofí? Primero a mi equipo, que juntas nos podemos dar esta alegría una vez más. A mi familia, que me bancó todo el año, que te buscan tarde de entrenamiento, te buscan el gimnasio de todo lado. Todo para que vos puedas seguir con lo que te gusta, porque lo hacen con mis hermanas también. Nada, a mis hermanas, que una a la otra nos bancamos porque sabemos lo que se siente. A mis amigas, que siempre están. Bueno, al cuerpo técnico. A Fran Perón, que me ayuda mucho en el gimnasio. Objetivos que tengo personales y está siempre. También está en el ámbito del hockey y ayuda un montón al club. Y a mi nutricionista, Luciana Miño, que ellos dos fueron pilares para que yo pueda salir de molestias y un montón de temas que por ahí me costaba disfrutar del hockey incluso. Así que nada, es extraordinario. Qué bien, a todos no se olvido de nadie. No, para nada. Muy bien. Y bueno, así que realmente nosotros, Sofi, estamos muy agradecidos de que te puedas haber hecho un tiempito. Ya finalizando el año, bueno, salieron campeonas. Ahora a pensar el 2024. Y bueno. Al novio me pregunto. ¿Hay novio, Sofi, de agradecimiento? No, yo lo fui imaginando. Porque en esto de vivir para el hockey, de vivir para regata, no hay tiempo. No hay tiempo para la pareja. El deporte primero siempre. Me parece perfecto. Espectacular. Bueno, Sofi, muchas gracias. Que continúen los éxitos y de verdad, de corazón, ojalá que esta entrevista sea con la futura primer leona de nuestra provincia. Buen orgullo. Muchas gracias a ustedes por recibirme. Pausa y ya volvemos con más Pasión Federal, aquí por Norte Grande Federal.